Vamos a mover toda la cadera Baila, 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 baila Vamos a mover toda la cadera ¡Qué bonito que se mueve! ¡Vean, vean! ¡Estoy rupiendo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a mover toda la cadera A ver la gente de Uyay ¡Vuelva la cadera! ¡Vuelva la cadera! ¡Vuelva la cita una! ¡Vuelva la cita una! Todos nosotros peleamos Un traguito para guardar Calzaditos, los cielos Sin mañana trabajar Vamos a mover todos para adelante Y la mano para atrás Moviendo la cITUDO ¡VAMO! ¡Volve la cadera! Moviendo la cITUDO ¡Y comenzamos a bailar! Baila, baila, baila Vamos a mover toda la cadera 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 ¡Para la gente de Azul ¡Lerones lancia! Cuba Cuidado ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levanta la mano! ¡Le ponemos más alegría esta noche! ¡Con más alegría, señor! ¡Así, así, 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 así! ¡La parejita más alegre! ¡Levanta la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¿Dónde estamos que se han enamorado por primera vez? ¡Vamos! ¡Este corazón empezó tonto! ¡Bailamos! ¡Este corazón nos enamoró! ¡Los que se han enamorado! ¿Dónde están? ¡Por lo que así era básico! ¡A su saludo, padre! ¡No me imaginé que iba a ser ella! ¡Aunque mal pague! ¡Saludo, padre! ¡No se me acerque a pierdo la razón! ¡Bolito! ¡Y cuando tú bailas se ha pierdo el sol! ¡Sí! ¡Y cuando sonríes te quiero besar! ¡Y cuando caminas te puedes saltar! ¡Yo nunca supe lo que me iba a pasar! ¡No me imaginé que me iba a enamorar! ¡No me imaginé que me iba a enamorar! ¡No me imaginé! ¡No me imaginé que me iba a enamorar! ¡No me imaginé que me iba a enamorar! Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.